¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí Fenix Black 501, continuando con Uncharted 4. Nos quedamos justamente por aquí, bueno, más o menos, un poquito después, pero vamos a dejarlo desde aquí. O nos turnábamos para ir a la cárcel, o íbamos a la cárcel juntos. Y cuando lo perdí, o cuando pensé que era así... No quisiste volver a hablar sobre él. Se podría decir. Y eso es todo. Ahora ya lo sabes. Contigo dudo que no haya nada más. Pero... Es bastante. Quiero saber qué piensas. Pienso que tienes suerte de que te hallara cuando lo hice. Sí. Menos mal que no perdiste una pierna ni nada. Habría sido muy difícil sacarte de aquí. ¿Cómo hiciste para encontrarme? Oh, fue sencillo. Solo seguí el sonido de los disparos. No, ¿cómo llegaste? ¿Hasta aquí? ¿Me copias, Ali? Hola, nena. ¿Cómo está? Ah, ya sabes, algo maltrecho, pero con vida. Más de lo mismo. Ahora solo hay que rescatar al otro Drake. ¿Por qué? Nate te lo contará. Bueno, por lo menos ya no está enojada, ¿no? Qué gusto oírte. No me lo perdería. ¿Qué pasó con Sam? Rafe lo tiene. Mierda. ¿Sabes dónde están? Sí, se dirigieron al norte de la isla. Encuentra un buen lugar para aterrizar. Cuando tenga a Sam, habrá que salir rápido de aquí. Ha entendido. Oye, ¿qué hay del tesoro? Olvídalo. No hará falta. Pero Alcázar... No, no hay ningún Alcázar. Era todo mentira. ¿Qué espera? ¿La deuda? ¿El escape? Sí, Sam inventó todo. Qué tarado, ¿verdad? Te contaré todo en detalle cuando te vea, ¿sí? Sí, no puedo esperar. Tengan cuidado ahí abajo. Nos conoces. ¿Trueque? Gracias. Claro. No, digo... Gracias por salvarme. Otra vez. Esta vez casi no lo hago. Sí. Vamos. Hay que irse. Pues qué mal, ¿eh? Porque yo sí lo haría por ti. ¿Vamos a la parte norte de la isla? Sí, a New Devon. Es el lugar de los fumadores del del tallo. Y es a donde Raid llevará a tu hermano. El tesoro debería estar ahí. Hay que salvar a Sam antes de que lo encuentren. Ok. En las buenas y en las malas, ¿no? Tú y yo juntos. Como en los viejos tiempos. ¿Te acuerdas? Cuando te estabas salvando de un montón de zombies o vampiros locos en el primer juego. ¿Te acuerdas? ¿Qué miro? ¿Qué miro? ¿Las escaleras? Ahí arriba. Lo tomé de tus amigos en Shoreline. ¿Te desvizaste desde allá hasta aquí? Era la mejor forma para llegar aquí. Ahora hay que... Buscar otra forma de subir. Ah, yo ya tengo una. No sé tú, eh, la verdad. Sí, ven. Por lo menos nos vuelve a acompañar esta mujer una vez más. Era lo que faltaba. Bien. Vamos, suéltala, suéltala. Perfecto, vámonos. Bien. Pues por lo menos me siento bien de estar contigo, ¿eh? Así que, ¿hace mucho estás aquí? En la isla. Hace unas horas. ¿Viste la colonia? La vi. Desde el aire. Bastante increíble, ¿no? No pude verla toda. Estaba ocupada tratando de encontrarla. Claro. Eso es lo que siempre me he preguntado. Si eres un cazatesoros, ¿por qué no llevas un vehículo aéreo? Así encuentras todo de volada. ¿Ok? Digo, los soldados pudieron haberlo hecho, ¿no? Pero creo que también traen lanchas. ¿Y ahora qué hacemos, eh, mujer? Yo te sigo, ¿eh? Ya no me voy a separar de ti jamás. O bueno, sí, tal vez sí. Vámonos. Por aquí quizás. Tenemos que llegar hasta el jeep. Por lo menos eso creo. Vámonos. Espérame, no. Ahí voy, ahí voy. Aguántame, aguántame. Que no se pierda el diálogo, por favor. Bien. A ver. ¿Te explicó Sally lo que sucede en este lugar? Sí. Henry Avery. Cuatro millones, doce fundadores, cientos de colonos. ¿Algo así? Sí, eso es prácticamente todo. Bueno, pues entonces sí sabes, ¿no? Ya para qué hacía la interacción contigo, si sí sabes. ¿Y eso? Vaya. ¿Eso es un ascensor? Eso parece. Seguro que Avery reclutó a los mejores ingenieros de la época. Debió usarlo para mover suministros río arriba. Sí, es probable. Ok. ¿Qué más puedo pedir? Una rubia en una isla paradisiaca. Con un montón de tipos queriéndome matar. No está nada mal, ¿verdad? Bien. Y ahora, entonces... ¿No necesito primero el jeep? ¿A todo esto? Supondría yo que sí, ¿no? ¿Por aquí tengo que seguir subiendo o no? Creo que sí, bien. Pícale aquí, perfecto. Y listo. Subimos. Ahí está el auto. Solo debemos llegar hasta ahí. Ah, o sea que sí tenemos que llegar hasta el jeep. Bien, veamos qué hay. Veamos qué hay. Ah, mira, por aquí. Por aquí quizá, pero para poder subir aquí. Ah, muy alto. Busquemos otra forma de subir. Muy alto, ¿eh? Otra forma de subir. ¿Cómo subirá entonces? ¿No podemos aventar a Elena? Ok, ¿y el árbol? El árbol de la vida, ¿no? Tal parece que es el... No, el árbol no está conectado. Ok, entonces por acá quizá. ¿Alguna entradita que haya por aquí? No, la rama. Digo, ah, ya si por ahí ya hubiera agarrado la raíz de ese árbol y me hubiera metido. Tiene que haber algo por aquí. Por aquí, ¿seguro? Pues sí, súper refrescante, pero necesitamos subir. ¿Qué habrá por aquí? Y a todo esto, Elena, ¿qué está haciendo? Busca una subida, Elena. O sea, sí, mucho rescate y todo, pero también necesito que me ayudes, ¿no? Ah, mira, una piedrita. Una piedrita, vamos, piedrita. Ah, la piedrita no la alcanzo. A ver, si tomo vuelo... Tampoco. Ah, mira, nada. Esta mujer sí puede nadar y yo no. ¿Por aquí entonces? Llegué primero. Ah, mira la escalera. Ok, va. ¡Vámonos! Vamos con la cabeza, ¿eh? ¡Qué pasa! Bueno, tal vez yo ya no puedo subir por ahí, ¿no? Ah... ¿Por acá? Veo un camino aquí arriba. Ok, ves un camino. Y... Podemos pasar por ahí. A ver si encuentras algo que pueda usar. Ajá. ¿Si encuentras algo? Eh, ya encontré algo. Espera. Ah, qué eficaz. Te hubiera traído a ti desde un principio. Ok, ok, espérate, no... Aguanta. No vayas a matar a mí. Ok. Ponele uno. Bien. Al estar de pie, mantén pulsado para tirar la soga. Ok, perfecto. Vente para acá, vente para acá. Ok. Ahora sí, vente, 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 vente. Ándale, bien. Vente. Pero no lo puedo jalar un poquito más. A ver, sube. Perfecto. Un poquito más. Ahora sí, un poquito más, un poquito más. Tengo que subir por esta piedruqui. Ándale, caja, ándale. Ándale, cajita. ¿Ya no jala? Está perfecto. Listo. Ya, suelta la neita. ¡Ahora más! No, 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 pero sube bien. ¿Y la piedra? Ahí está, perfecto. Y luego de aquí... De aquí no sé si sea por este lado. A ver, vamos a ver... ¡Oh! ¡Eh, la piedra! A ver, a ver, a ver. Espérame, la piedrita esta no sé por qué no la agarró. A ver, luego... A ver, para acá. Ahí está, perfecto. Esta era la piedrita que quería. Y ahora sí, subimos. ¡Lista! Pues ya llegué. Órale. Bueno, por algo eres mi esposa. Ok. ¿Y ahora cómo subo yo? ¿Por aquí? Algo me dice que no es del todo por aquí, ¿o sí? Ah, sí, por acá, ¿no? Ah, no, sí, sí, era por aquí. Perfecto. Muy bien. Esto se va a caer, se va a caer, se va a caer. Se cayó. ¿Y ahora yo qué hago? Vámonos. Perfecto. Ok, ya vi la entrada. Más o menos. Todo está bajo control. Ni intenta volver a subir hasta aquí. Sí. Sí, entendido. Ok, y... Ok, perfecto. Qué bien que se agarró este hombre. Lo de acá para acá, perfecto. Pues lo bueno que sí nos podíamos soltar ahí. Ándale, agárrate. Listo. ¿Crees que puede salir de ahí? Parece que no hay salida. Bien, tal vez el ascensor aún funciona. Lo dudo. Tiene 300 años. Sufrió el clima. Es decir, ¿quién sabe si alguna vez... Ah, mira. Funciona. Este, sí funciona. Si no, fíjate. Es que el calentamiento global... Los animales lo pudieron haber destrozado, ¿no? Y... Ah, no, sí funciona. Mira qué buena onda. Qué mujer tan práctica, ¿no? Siguiente presunto. El hecho de que funcione es... Algo increíble. ¿Para qué hablamos? Pues sí. Vámonos. Solo te... Veré en la cima, supongo. ¿Va a ver un tesorillo por aquí? Creo que no. Entonces sí es camino principal. ¡No! No, no, no. ¿No puede saltar hacia otro lado? Ah, era por acá. ¿Listo? Ahora sí. Bien, ándale, Nathan. A ver si no nos resbalamos con esta agüita. Ok. Luego caemos. Perfecto. Así este lado. Ándale, Nathan. ¿Y aquí cómo... ¿Cómo avanzó? Sí, ya sé que es más fácil decir lo que hacerlo, pero... Se supone que... Ahí está, perfecto. ¡Oh! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Pero! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Ok, perfecto. ¡Vámonos! Gracias por eso. Casi me mataban, pero bueno. Ok, esa pistola... Esta pistola es de... De ráfagas. Es todo un logro para un grupo de piratas. Ok. Deberías haber visto las cosas que construyó en Escocia. Es decir, había un... Un momento. ¿También fuiste a Escocia? Sí, sí. Es decir, el último lugar en donde estuvo Evry... Fue... Relájate. Sale y ya me lo contó. Ah. Cierto. ¿Por qué son tan malas ustedes, eh? Al menos no... Perdóname, perdóname. Te compraré algo de oro. Tal vez. O te llevaré un viaje, aunque ya hemos estado en muchos. ¿Qué ves, eh? ¿Al Rey León? No creo que esté aquí. El Rey León es de la selva y nosotros estamos en una jungla. Pero bueno. Este... ¿Qué más hacemos? ¿Saltamos? A ver, señorita. No, 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 no. ¿Tenemos que llegar a todo esto? ¿No tenemos que llegar al jeep todavía? No sé por dónde tendremos... Bueno, por dónde tendremos que ir. Ah, mira, por aquí. ¿Por aquí venimos, no? Por aquí no venimos. Por aquí no hemos venido. Pero este lugar no... No se ve que hay algo para... Para saltar, eh. No sé. Miren, por este lado creo que tampoco hemos venido. A ver, entonces este lugarcito a lo mejor pueda ser la salvación. ¿No? Ah, por acá, por acá, por acá, por acá. Ok, por lo menos hay que seguir subiendo. No había visto esta subidita. Luego por acá. Nos estamos haciendo ejercicio, ¿no? ¿No habla esta mujer? Ya, yo estaba muy bien en mi... En mi zumba. ¿No? Digo, ya que estaban con una vida más normal. Yo estaba muy bien yendo al crossfit. No haciendo esto. Oh, ¿hay gente? Encontraron tu auto. Bueno, recuperemoslo. No, 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 no. No te caigas bien, no te caigas bien. A ver, cuidadito aquí. No. Perfecto, vámonos. A ver si nadie se altera. Bien, tengo uno en el fondo que es el que más me preocupa ahora mismo. No imaginaba que iba a haber un tipo aquí, ¿eh? Ok, tengo granadas. Perfecto. Un francotirador. Bien, un francotirador y un tipo que posiblemente vengas acá. Pero no puede estar muy lejos. Posiblemente no. Posiblemente sí, quién sabe. Todo puede suceder, ¿no? No, no es nada, no es nada. ¿Tengo otro en serio? Vamos, por favor. Vámonos. ¿Qué? Cúbrete. Bien. A fecha esta. No, no acabes conmigo. Eso no le tronó a él. Ay, amigo, en serio, por favor. Perfectísimo. Este tiene escopeta, ¿no? Bueno, no sé la verdad. Ok, qué buena arma. Ok. ¿Puedes recargar? Sí, sí puedes recargar. Aunque no lo necesitamos. Nadie necesita recargar cuando tenemos una bala. Esto no tiene munición. ¡Deprisa! ¡Explora a esta señora! ¿Deprisa? ¿De atrás? Espérate, mujer. ¿No lo estás viendo? ¡Eso debió doler! ¡Bien! Vámonos. Qué buen tiro, ¿no? ¿Otro de acá abajo? Claro que otro de acá abajo. A ver, asómate, asómate, ándale. Asómate. Ándale, mujer. Te voy a matar, ¿eh? Apárecete. ¿No te mueres? Ya, ya se murió. Bien. Creo que esto. Jordan ciertamente se ganó su reputación. Vámonos antes de que aparezcan más. ¿Qué? ¿Cuál tiene munición, eh? Había visto una doradita por acá. Realmente me gustó mucho esa arma. Ah, esta. Aquí está. Esta es la chida. Bien, vámonos. Es la Scar. Bueno, por lo menos eso parece. Tenemos el coche. Y también... No sé si hay otra cosa por acá. Tal vez era para hacerlo un poquito más sigilosamente, ¿no? Tenemos el rifle. Tenemos algo que puede explotar. Pero no. No queremos nada que explote por ahora. Bien. Vámonos. Otra vez a la conducción. ¿Por qué no nos llevamos a esa cosa de allá? Ok, río arriba. ¿Y te refieres a este río arriba o más para abajo? Supongo que sí es por aquí. La verdad, estoy algo perdido. A ver. Ah, mira por acá. Ok. Era para dar la vueltecita. Luego por este lado. Mira. Qué interesante. Qué buena conducción hay aquí. ¿Qué es eso? Es enorme. Sí, supongo que New Devon está arriba. Entonces subamos. Pues vamos hacia allá entonces. ¡Ahora! Rum, rum, rum. Tranquilos. Yo manejo, yo manejo. Me preguntan, ¿por qué quiere Rafe Adler, el tesoro de Avery? No es que necesite el dinero. Quiere la gloria. No quiere que lo conozcan solo como el tipo que se hizo rico por una herencia. Alejarse no es una opción para él. Es buena la asociación de Rafe con Shoreline. Él necesita sus fuerzas y ellos su dinero. ¿En serio? Parecen bien abastecidos. Shoreline se involucró en un par de guerras civiles que realmente no resultaron. Nadine heredó el desastre de su padre. Probablemente espera que esto la vuelva a poner en el mapa. Pues posiblemente sí. ¿Y ese de aquí qué es? ¿Tendremos que subir por este lado? Ok, yo pensé que era una colección o algo así, ¿no? Alguna especie de coleccionable, pero no. Por aquí podremos continuar. Ah, por aquí subimos. Ok, nos evitamos esa parte de ahí. No, no, todo bien. Ya avanzando río río. Creo que podrías escribir un artículo que le has subido. Sí, podría. Dudo que alguien lo prefiere. Y podría sacar fotos también. No traje mi cara. Pero desearía a verlo. Pues sí, lo hubieras traído. Bueno, realmente creo que solamente venía a salvarme, ¿no? ¿Por qué piensas que Sam no vino directo aquí luego de que Reif lo sacara de prisión? Creo que quería reunir todas las pistas que Reif tenía sobre Avery antes de irse. Además, necesitaba tiempo para inventar esa historia de alcanzar. Es decir, si solo hubiese investigado. Pues sí. ¡Oh, ya llegamos! Ese es un aparato extraño. Tan grande como para que entre el auto. Esperemos que este también funcione. Espera, ¿nos tenemos que aventar? O tal vez por aquí haya una bajadita, ¿no? Más fácil. Digo, no puedo arriesgar así a Elena. Yo como quiera, o sea, yo me puedo aventar con todo y coche, pero... ¿Y Elena? ¿No? Ante todo, la otra persona. Bueno, así es mi hermano, ¿no? Porque nos mintió y bueno. A ver, entonces, espérame. ¿Esto lo puedo bajar? Esperemos que sí funcione. Eso hubiera sido muy fácil. La rueda hidráulica. No, señor. Bien, o arreglamos esta cosa o buscamos una forma de equipar. A ver qué sucede. Bueno, a ver qué sucede, ¿no? Entonces, tenemos que subir a la rueda... A la rueda hidráulica. Ah, ¿y esto? Ok, ok. Acabo de ver que esto lo podemos tirar. ¿Trae el coche, Elena? Tal vez no. Yo voy por él, yo voy por él. No te preocupes, no te preocupes. No te molestes. No te molestes. Una mujer como tú no debe molestarse. O tal vez sí, ya viniste hasta acá por mí. No sé. Traer el coche o acercarlo es lo mínimo que podríamos hacer entre los dos, ¿no? Bien, ahora dame esto. Ah, mira, ahora sí se baja. Bien, a ver. Entonces, este lo atamos aquí. Aguas, 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 que se cae ahí, ¿eh? Regrésate, mujer, regrésate. Que se va a caer. ¡Ahora más! Vamos a ver qué es lo que hace. Para la rueda. Para la rueda hidráulica. Creo que tal vez deba de subir. No sé si saltando. Apareció algo. Utiliza el malacate para derribar el balcón. ¿El balcón? Ah, ¿este balcón de acá? Ok, entonces aguántame. Regrésame a mi malacate. No sabía que esto también era con otra cosa. Bien. No, 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 no. No, a ver, espérame, suéltate. ¿Qué, listo? ¿Cómo lo soltamos? Ahora sí, bien. Y este lo tenemos que voltear para acá. Pero no es que así no va a ser mucha fuerza si lo dejo. ¿Y si usamos el malacate en el balcón de allá abajo? Para intentarlo. Ok, entonces préstamelo. El malacate. Bien, este... A ver, aquí está. Perfectísimo. ¡Ahora más! Uy, a ver si no me caigo con todo y malacate, ¿no? En un dado caso nos podríamos regresar. Oh, si nos puede ayudar. Bueno. Por lo menos podemos subir. Perfecto. Listo. ¿Y aquí qué hay? Oh, unas abecillas. Unos gorrioncillos. Aquí tenemos una caja, pero no sé para qué sea, ¿eh? No sé si tengamos que hacer algo... En especial. La caja no puede salir por aquí, ¿no? ¿Y entonces esta para dónde la aviento? Ah, o tal vez sea para subir aquí, ¿no? Sí, yo creo que es para subir aquí. Perfecto. Ok, subimos aquí. Luego para acá. ¿Y qué tendremos, eh? ¿Otra opción? Mira una jaula de piolín. Bueno, es realmente como de un loro, ¿no? Son los loros estos típicos de pirata así grandote. De hecho, un tío tiene un loro de esos. Nada aún. Voy a subir más alto. Y es... Necesitamos un ascensor para arreglar el ascensor. Es agresivo. No, realmente es que un tío tiene un loro y otro tiene otro. Que de hecho acabo de conocer hace poco. Pero hay uno que es agresivo y el otro no. ¿Qué? Cuélgate. Me acuerdo. A ver. A ver si podemos aventarnos otra vez. A ver, aviéntate. Perfecto. Me acuerdo que una vez mi tía le estaba dando de comer al loro. Y fue así como de... Ten, si quieres dale. Y yo así de... No, porque casi siempre que paso se te avienta. O sea, se sale de la jaula. Y como que te quiere picotear. Y yo así como... Eh, hazte para allá, loro. Y... Me dijo... Ten, dale una semilla de comer, ¿no? Y yo así como de... Oh. ¿Alguna duda? Oh, espera. Detendré la rueda. Ok. Espero. Y yo así de... Oh, no sé. No estoy muy seguro de darle comer al loro porque parece ser que no es muy amigable, ¿no? Ah, buena chica. El caso es que mi tía me dijo, ándale, no hace nada el loro este. Y yo así de... Ok, bueno, pues... Le di de comer la semillita. Bien. Y yo no me imaginaba, la verdad, o sea... Dije, o sea, sabía que era agresivo. Y todo, pero cuando le di la semillita dije... Ah, qué bonito loro. Porque no se imaginan la picoteada que me metió en el dedo. Ok. Vamos a jalar esto. Me lo dejó hinchado como por una semana. Bien. ¿Y esto qué hacemos? Ok, lo metemos por acá. Listo. Desde entonces ya no le he vuelto a dar de comer a los loros. Ah, ya funcionó. Listo. ¿Y ahora? ¿Qué? No, 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 no. Pues obviamente se iba a mover. Ahí voy, ahí voy, mujer, ahí voy. A salvo. ¡No! 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 Me acaba de empalar con una tabla de abajo, mujer, aguanta. Creo que esa no era la opción. Vamos, 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 vamos. ¡Eso estoy haciendo! Solo que aquí no sé cómo se salta ese elevador. Pues esperamos a subir, ¿no? ¿Y eso? Ok, tengo armas. ¡Ay, no! ¡Túselo a otro para cubrirte abajo! ¡Y te reviétenlo! Ok, nada, solo... Se me olvidaba que aquí solamente tengo pistolita. ¡Aguántame! ¡Ey, a Elena me la dejan en paz! A ver, Elena. Tranquila, no me veas morir. Ok, tengo otro tipo aquí, ¿no? ¡Ándale, dispara, dispara! ¡What! Pues sí disparó. No me esperaba eso. ¿Había alguien en otro lado? Las balas sentía que vinían de otro lugar, ¿eh? ¡Por favor, muérete ya! Ah, claro, el del Franco, ¿no? ¿Es en serio esto? ¿Por qué me pone del lado donde el Franco me está dando? A ver, a ver, espérate, espérate. Aquí viene el Franco, ¿no? A ver, a ver, el Franco, el Franco, el Franco, el Franco. Ahí está. Gracias. A ver, tú, tú, tú. Espera. Ah, mira, llegó otro, ¿no? Llega aquí el mejor amigo del francotirador. A ver, a ver, sigan, sigan. No, no, sigan, sigan, sigan. A ver, aquí está uno. Espera, a ver, déjame oculto un poquito. Míralo, míralo. Ahí está, bien. Elena, ¿sigues aquí? Sí, sigo aquí, pero el auto tiene algunos agujeros. Bueno, menos mal. ¿Y ahora de dónde? Ah, de allá. ¿Ahora quién? Espérame. ¿No te di? ¿En serio? Sí le quiero dar a la cabeza, pero no, no puedo. No, no es cierto, ¿de acá? Bien, a ver. Ay. Ah, es que aquí me tengo que mover hacia un lado. Muevete, Nathan. Ah, me dejaron otra vez desde aquí. Espérame. No, no, a ver, aguántame antes de que se dispare. Perfecto. A ver, luego falta este y falta el mejor amigo del otro cuate. A ver, aquí está el mejor amigo. Ahorita se muere, aguántame. Ahí está, perfecto. Faltan estos dos. A ver, estos aquí. ¿Aventaron granada? Oigan, ¿están conscientes de que esto se puede caer? Digo, yo ya le hubiera disparado a la cuerda, pero... Como son ustedes, pues me disparan a mí. Sí, estigo aquí. Pero el auto tiene algunos agujeros. No, no es cierto. A ver, asómate, asómate, ándale. Espérenme, que faltan estos de acá y estos son los que me preocupan más que estos de aquí. A ver, ahora sí. Bien. Ándale, ándale. Muérete, por favor. No se muere el desgraciado. Bien, ya está. Ahí está. Uy. No, ocultate. A ver si le puedo dar uno así. Pero por favor, ocultate un poquito. Nos van a matar. Mira, mira este, mira este. A quemarropa. Creo que se trae una guayabera. A ver, ¿no te vas a morir así? No, ya no tengo armas. Cáchala. Ahí va. Ah, mira, intercambio. No, mierda. No. Casi. Elena, ya no tengo balas. Y no sé si puedo saltar o algo. Creo que sí puedo saltar, ¿no? Justamente ahora me lo dicen. Ok, ¿para dónde salto? No puedo disparar desde aquí, ¿no? No puedo disparar desde aquí. ¿Qué hago? Ah, subir. Espérate. Ey, ey, ey. Este loco. Está perfecto. No. La metralleta, por favor. Nos van a matar. Nos van a matar. Mira. ¿Y eso qué fue? Ok. Vámonos, 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 vámonos. Wow. Agárrate. Oh. Oh, Dios mío. Dios mío. Con el... What? ¿Es en serio? Estoy haciendo las acohetes. What? No me dejas subir. No me dejas subir el desgraciado este. Ay, no sé. A ver, a ver. Déjame subir, por favor. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde viene el loco este? Aquí, ¿no? ¿Tengo armas otra vez? Sí, sí, tengo armas. Bien, bien. Muérete. Gracias. Tú, a ver. ¿Tú qué quieres? Sí, eso me imaginé. Bien. A ver, ándale, ándale. A ver, a ver. Ya casi subo, ya casi subo. Aguántame un poquito. Bien. Sí, sí, tuve mucha suerte. A ver, el otro loco. ¿Tú qué traes? Un... ¿Ese era el del lanzacohetes? No creo, eh. No creo. A ver, vamos a esperarnos un poquito a ver si sale. ¿Sería ese el del lanzacohetes? Lo dudo, eh. La verdad es que lo dudo mucho. Ok, me cubro. Granaditas no tengo. ¡No le di a la cabeza! ¡Qué falso! Se ocultó justamente en el momento. Me van a hacer salir con una granada. Si es que no los mato ya. ¡No! ¿What? No, 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 no. 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 Métete donde sea. Pero menos aquí. No. Me están llegando a todos lados, por favor. Vamos. Cúbrete, cúbrete. No, me van a disparar. Me van a disparar. Neidan, Neidan, Neidan. Aquí está uno, ¿no? Súbete, 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 súbete. Ok, ya está. El loco este, el loco este de las... De las escopetas. Muy alterado, ¿no? ¿Dónde estás? Ahí se murió. Qué bien, vámonos. ¿Y cómo llego aquí? No, así no, así no. Perdóname, Lena, no sabía hacia dónde ir, la verdad. Creo que tenía que subir, ¿no? Ah, no, solamente tenía que ir hacia acá. Claro que es un blanco fácil. Bien, vamos, corre, 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 corre. Vamos, vamos. Qué bueno que me dejaron un señor. Ay, qué buena eres. Ah, ¿solamente uno? ¿Y esta? Bueno. Un descanso, ¿eh? ¡Vámonos! ¡De nuevo! ¿Y de aquí hacia dónde, eh? ¡Por lo menos ya subimos! Digo, no está tan... ¿Estaba pensando? Toda esta ingeniería y arquitectura no es barata. ¿Crees que queda algo de tesoro? Nos preguntábamos lo mismo. Pues sí. Quizá ya no queda nada. Pero mira esos balazos justamente. Donde está el que conduce, ¿no? ¿Y no te hicieron nada, en serio? Supongo que se agachó, Elena. Ahí está el ascensor. Sí, supongo que debemos cruzar esos rápidos. ¿Este auto viene con salvavidas? A ver, entonces... Bajamos por aquí. Y esto va a estar medio complicado. No hay forma. La corriente es demasiado fuerte. Pero tal vez no por la corriente, por acá. Por acá quizás se pueda. Perfecto. Y luego por aquí agarramos una piedrita. Tendríamos que ir rápidamente hacia el otro lado. Por ejemplo, por aquí, ¿no? ¿Vamos? Tenemos que pasar eso rápido, Lisa. ¿Qué bien? Recupere el control. Así llegamos. De casualidad, no trajiste un cambio de ropa, ¿no? Sí, traje. Genial. Están en el avión. No es genial. Ese dique. Podemos pasar por la esclusa. Ok. Pues esta mujer ya quedó toda mojada, ¿no? Ok. A este hombre no le va nada mal. Bien, entonces. ¿Me tengo que pasar por donde? ¿Por aquí abajo? Tal vez, ¿no? ¿Alguna idea? El cabrestante no creo que funcione por algo, ¿no? El malacate. Bueno, aquí le dicen el malacate. Tal vez. Ok, agárrate. Perfecto. Listo. Llegamos. ¡Oh! Fue sencilla después de todo. Ahora sí. Tengo que abrir esto. A ver. Ahí voy, mujer. Ahí voy. Tranquila. Ahorita llego. A ver si esto se puede abrir, ¿no? Por favor, ábrete. 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 Dime que sí. Abre que sí. Abre que sí. Abre. Por favor. No te rompas. 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 Bien. Rompe con la otra. Respecto a eso. ¿Puedo subir por aquí? Ah, pues sí. Bien. No. Ya me lo esperé. Ok. Ah, ya se cerró más esta, ¿no? Ok, aguántame. Entonces abrimos esta. A ver si esta es. Que ahorita salga un monstruo, ¿no? No salga. Por favor, que no salga ningún monstruo. Que no salga el yeti. El yeti de la jungla, ¿se imagina? Algo súper loco que salga de aquí. Parece que está despejada. Buen trabajo. Pues hasta ahora en este uncharto no ha salido nada extraño. Lo quisieron hacer muy realista, ¿no? Mira, Jeep. ¿No será patrocinador del juego Jeep? Ha estado en todos los juegos. Estamos bien. Ahora. Ahora sí. Llegamos. Yo creo que aquí tenemos que saltar con todo y el coche, ¿no? Como me da la sensación. Vamos. Que agarre velocidad. No, no creo que sí, sí. Necesitamos más velocidad. Necesitamos que esa altura. O bueno, esa bajadita. La podamos tomar a nuestra conveniencia, ¿no? O sea, de forma en que llevemos un poquito más de inercia. Por aquí quizá. Vámonos. Se puede, se puede, se puede. Perfecto. Ahora sí. Uy, acelera. Suena sorprendida. Tal vez algo. Ok. ¿Y de aquí hacia dónde? De hacia... ¿Qué? ¿De aquí no hay nada? Ok. Entonces, para este lado. Vámonos. Aquí, túércele poquito. Vámonos, Neidan. Vámonos. Gíralle poquito aquí al volante. Vámonos, vámonos. Por acá, por acá, por acá. Perfecto. Mira qué bonito está esto. Aunque un poco... Es complicado subir por aquí. Listo. Llegamos, güerita. Si bien México no fue una, güerita, ya llegamos. La neta, ya estamos donde me pidió que la dejara. Ok, listo. Pues ya llegamos. Ya se sabe que el ascensor funcione. Ah, por ahora fueron dos de dos. Sí, eso significa que tal vez tengamos algún problema. La rueda hidráulica funciona. Eso es bueno. Pues sí. En cualquier caso, yo creo que hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Muchísimas gracias si lo están viendo. Si no dan un like, compartenos, desuscribensos. Los agradecería muchísimo. Así que pues, hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!